muy buenas tardes amigos amigas bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte muy contentos mira porque ya somos 560 suscriptores wow honestamente yo jamás pensé llegar a tanto yo a lo que le tiraba pues todos le tiran a monetizar verdad pero yo a lo que le tiraba es a esto mira a los comentarios que me mandaran consejos y de ahí estoy aprendiendo yo a abrir mi tiendita y fíjate aaron morales nos dice soy nuevo me salió un vídeo en recomendados y me gustaron muchos éxitos y bendiciones yo también tengo una tienda tengo un año y va muy bien aaron pues muchísimas gracias amigo cuando yo subo un vídeo también por favor comenta algo que estoy haciendo o que estoy hablando en el vídeo comenta cómo tú lo haces porque tú tienes mucha más experiencia que yo en este ramo de la tienda así que tus consejos me van a ayudar tanto a mí como a los otros suscriptores que estén leyendo los comentarios verdad margarita romero orejela y buenos días cuídate que primero es la salud para seguir adelante saludos si margarita primero es la salud y pues gracias a dios estamos bien pero pues luego hay que llevar una línea delgada verdad para estar viendo la salud y todo así que muchas gracias margarita el tío ese ha comentado lo siguiente ya necesitas un relevo para esos casos espero que te recuperes pronto saludos sí sí amigo que crees que sí pero perdón pues como estoy trabajando también en la computadora pues trabajo de 8 de la mañana a 7 de la noche por ahorita y pues aquí tengo que estar todo el día de repente si me tomo un descansito y subo tantito y me estiro en la cama verdad para qué te digo que no si si como dice el chavo pero pues ahí andamos ahí andamos ya quisiera hay un relevo pero por el momento no se puede mi esposa está ocupada con los quehaceres de la casa ir a llevar y traer a mi hija así que se nos complica un poquito pero pues ahí nos vamos a ir acomodando y sobre todo pues ya los domingos voy a descansar ya empezamos este domingo y pues ya dejar todo en manos de dios verdad el día de hoy te quiero platicar algo que pues es una decisión personal que tomé por medio a una creencia religiosa en que opté yo por ya no vender más cigarros y ya pausar el proyecto de o sea cancelar el proyecto de meter cerveza para diciembre verdad y pues tenía los cigarros ahí nada más guardados digo a ver cuando venga el que me los vende a ver qué onda no y vino hace rato y pues la verdad lo quería grabar y él estaba puesto en más puesto que un calcetín si está bien grábame no hay problema dice al contrario si tiene suscriptores aquí de tepeji que tengan tiendita cuando vean el carrito y me vean ya van a saber qué onda le digo exacto pero pues con eso de que estamos aquí enfrente y pues la calle pues es muy pequeña muy angosta y pasan muchos carros amigos pues no se pudo estuvieron pasando muchos carros y estuvieron estuvo yendo y bajando así que pues lo dejamos primero dios para la próxima semana ya va a pasar los martes pero fíjate qué bueno qué grandes dios que cómo se te acomodan las cosas ok que pues tenía guardado yo los cigarros y pusieran un poquito más de 200 pesos amigos yo lo único que le compré fue un paquete de estos de milky way que trae seis piezas me costó a 76 lo cual se me hizo barato porque en el centro ahorita está 74 si yo no pues por dos pesitos y no caminar pues está bien así que pues pues digo bueno te lo compro no hay bronca pero a cambio de los cigarros también que fuera un poquito más de 200 pesos y trajimos nos lo cambio por producto compramos estas es un caramelo suave de leche sabor coco con cajeta y la verdad no es por nada amigos pero permíteme verlo estoy abriendo pero agarras y mira a ver si alcanzas a ver huele huele súper rico es súper sabroso o sea tiene su olor de de coquito y cajetita y pues estos los conté traen 108 piezas me costó 135 lo vamos a dar a dos pesitos la pieza y también producto nuevo carlos quinto este trae 16 piezas me costó a 100 pesos y entonces ahorita vamos a sacar la la cuenta juntos la cuenta juntos ok deja pongo la calculadora en línea vamos a sacar la cuenta juntos nos costó 100 pesos lo dividimos entre 16 piezas que trae nos da 625 le sumamos el 30 por ciento nos queda 8 con 12 centavos entonces ya lo que vamos a hacer con esto como lo tengo en esa área que se da a 9 pesos lo voy a poner a 9 pesos y te voy a decir por qué porque aquí arriba en las tienditas que están por la iglesia si has visto el vídeo donde paseamos por tepeji en la combi pasamos por esa tiendita que se llama la flor está a 10 pesos y aquí arribita hay otra tienda también está a 10 pesos así que considero que pues irá subiéndole el 30 por ciento lo doy a 9 o igual lo pongo a 10 pesos verdad que crees tú amigo o amiga lo debo de dar a 9 o a 10 pesos ponlo en tus comentarios ahora el chocolate es algo que se vende se va a vender mucho ahorita es muy socorrido y pues te digo que lo venden a 10 pesos acá arriba cuando hay porque de repente no los meten verdad así que coméntame cómo ves que los deba de dar verdad así que el día de hoy te quiero comentar no más cigarros pero pero pues ahí seguimos adelante verdad dios proveerá siempre todas nuestras necesidades no te estoy predicando ni metiendo algún alguna religión lo que quiero que veas es que pues si tú pones todos en manos de dios o en quien tú creas todo sucede bien todo sucede para bien verdad y también te comento rápidamente mira nada más del desastre qué crees que crees que me pasó que ayer no me di cuenta amigos amigas no me di cuenta en absoluto y aquí donde conecto mi celular y el refri se me desconectó y no me di cuenta y se me fundieron se me derritieron todas las paletas así que a rato vamos a en un ratito pues casi ya verdad vamos a limpiar todo esto para tirarlo y pues hay que hacer otras paletitas ahora no vamos a reciclar nada se me hace muy asqueroso hacer eso pero pues sí coméntame a cómo piensas que debo de dar los carlos quinto por favor coméntame cómo lo das tú en tu tiendita porque recuerda que este canal yo lo abrí para que yo pueda aprender de ti que tienes experiencia y para los que vienen detrás de mí también puedan ir aprendiendo de todos nosotros ok de eso se trata este canal así que por favor suscríbete regálame tu like comparte nos estamos viendo en el próximo vídeo de tiendita los bolis excelente tarde bendiciones adiós gracias